Hola, yo soy Leo y este es mi primer video para el YouTube Pues hoy invité a dos amigas muy especiales para mí, que es Jimena Santos Y la chachis, y de este lado a Diego que se coló No es cierto Bueno, vamos a hacer una diámica de preguntas a ver qué tanto queríamos conocernos entre nosotros Y vamos a decir una pregunta y cada uno la tiene que responder ¿Sas? Tenemos un minuto para responder cada pregunta ¿Pero va a ser por pausas? ¿Sas? Ah, ya le voy a quitar Va, la pregunta número uno es ¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa por la que has pasado? Uy A ver ¿Empezamos así o empezamos? Vaya pa' acá Empieza así Yo pienso que me hayan bajado los pantalones junto con los boxers en la secundaria Que a la hora de agacharme se me hayan visto las nalgas No mames ¿Cuál es? Yo, mi experiencia más vergonzosa Yo no sé Y yo pensando acá Es que no se me ocurre a mí nada Déjalo aquí ¿A qué pensar? No se me ocurre a mí nada ¿Me ocurre a mí nada? ¿No? ¿Tú? Ah, pero es que no me acuerdo Bueno, yo ¿Concciones rubias? cuando era bueno que me hice unos rayitos en el cabello si ella se creo que fue mí mi momento de la presentación de los interseventa está corriendo y ya ves que traíamos la blusita blanca hasta que era y no sé en qué momento se me subió y se me bajó el brazo no sé qué pues se me vio la chiche y como varios vatos que estaban ahí pues me vieron y fui como de ¡Ah! ¿La ves del desfile de feria que salimos de tinto? ¡Ah! También También, ¿no? Que se te bajó la... Luego la vemos Sígueme Una story time Si quieren más suscríbanse Denle like A mí me pasó lo mismo que le pasó a ella Pero ella estaba en mi trabajo Estaba cantando y tenía como un conjunto blanco Sé que estaba haciendo que cuando la estire se me rompió el tirante de acá y estaba cantando y se me... ¡Ah! ¿Se te vio? No sé, pues yo luego luego me tapé por ejemplo ¿Pero no traías bra? No... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Va, pregunta dos Dice... Bueno, no se la dejamos el último Va, la siguiente pregunta es ¿Cuál es el peor delito que has cometido? Empezamos con Diego De dere... no, de derechismo Ahora para... de allá para acá El peor delito Vas ¿Puedo robarme algo de una tienda? Pues estaba más chica Yo no lo he vuelto a hacer No lo hagan, por favor Yo... Pues he tenido muchos delitos Creo que he sido cómplice de un robo ¿De dónde? De un oxo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero pues fue... O sea, varias cosas Se robaron varias cosas Yo no me di cuenta de eso Voy a censurar esa parte Todo el peor delito que he cometido No lo cometí Pero estuve a punto Cuando estaba chiquito Este... Yo siempre he estado bien obsesionado Con las crayolas Bueno, de chiquito Entonces fui a Soriana Y ya ves que cuando son como de 9 y media días Me acuerdo que era... Que era de noche Y hace cuenta que... Que yo agarré una... Una cajita de crayolas Y dije... Si alcanzo a salir, si alcanzo a salir Y me arrepentí Ya cuando iba en la... En la caja Ajá Ya ves que pagas Y ya vas como a la salida Pues ya a la mitad Las aventé Ja, 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 ja Ya de arrepentí Si, ya de arrepentí Y dije... No, donde se den cuenta Imagínate Yo voy a la cárcel Ahí, mi chiquito Ya te toca Yo creo que la mía fue... Fue en un concierto de Molotov Como venden camisas Y cosas así No Pues yo iba con... Con uno... Con un primo Y mi hermano Y al final de cuentas Nos robamos una camisa Ja, 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 ja Ay no, es mejor robar No, no Ya te toca Ya les va a regresar Va a la otra Creo que esa es más cortita ¿A quién le contaste tu última mentira? ¿A quién qué? ¿A quién le contaste tu última mentira? Así ya sé Si, en verdad ya se acordó Ah, mi mamá Ayer Señora, no ves mi mamá Ja, 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 ja Quiero ir a hacer la tarea de un amigo, pero traía el plan de ir con un amigo a la calle, a ver qué hacíamos. Creo que a mi mamá, cuando se fue a un retiro por tres días, me dijo, no vayas a salir el viernes. Y yo, así nomás trabajo y me regreso a mi casa. Me fui a hacer. Y regresé hasta el otro día. Y pues mi mamá nunca se dio cuenta. Y Alex va a regresar. Vale, a ver, mi última mentira creo que fue cuando, antes de que empezara la cuarentena, una vez que tenía lugar a ir a clases, dije que no iba a tener clases. Yo, o sea, no fue mentira, bueno, sí, le oculté algo a un amigo de su novio. Oye, me dije, la que sí, a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? De mí, o Gustavo, mi pelo, mi pelo y yo creo que mis ojos y mi optimismo y ya. Creo que lo que más me gusta de mí es ser muy empática. Mis piernas me encantan, mis piernas, obvio. Mis piernas me encantan. Mis tenis. Estos que traigo. Me gusta que siempre tengo como la disponibilidad de ayudar a mis amigos. Disponibilidad. Disposición. Disposición. Disponibilidad. 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 La valencia. Si yo hablo físicamente, yo creo que sería mi mirada, después mis labios, yo creo que después sería parte de las piernas y de mis pompis. Creo que siempre estoy ahí para escuchar a las personas. Yo creo que eso sería como lo principal. No voy a decir, ay, mi personalidad, porque siento que tengo una personalidad chida, pero pues también tengo mis... Mis efectos medio... Dejeteoso. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Creo que... Es algo como que yo lo haga intencionalmente, pero hago mucho rir a las personas. O sea, es como algo bien. Y a veces eso, pues... Y otra cosa que me gusta de mí, este... Pues que bailo, obviamente. Este, ¿qué otra cosa le puedo decir? No sé, me considero una persona que no es muy orgullosa. Ajá. O sea, no es muy... Es orgullosa, pero no muy. Ajá, no, exageradamente. Y que tampoco soy como que muy rencoroso. O sea, si me hacen algo así, pues total, sí me enojo y todo, pero ya después estoy como si nada. A lo mejor ese ha de ser como un defecto, eh. No sé, no les pasa que a veces quisieran ser como que un poquito más... Duros. Como con ciertas personas, nada más decir, ¿por qué no te puedo tratar mal si tú me tratas mal a mí? Porque no puedo ser igual contigo, pero pues con eso ya... Tú no eres tan... No pensamos así mal. Sí, sí, sí. Este, la siguiente pregunta dice, ¿qué es lo peor de ti? De que no soy una persona que siempre está bien emocionalmente. Lo que no sé, lo que menos me gusta. Chachis. Lo que menos me gusta de mí, que soy muy sensible, muy sentimental. Yo creo que igual que chachis, que a veces soy muy sentimental, o como sensible. Y pues ya de ahí, hermanos. Yo que soy muy sentido. Sí, 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 perdón. Sí, mentira no es de... Sí, este, que soy muy sentido. Chachis de regañón, y al gato, es verdad. Y que... Que otra cosa no me gusta, que casi no me llevé del tiempo. Bueno, no, no me llevé del tiempo, pero sí... Seguido, este, me siento muy solo. No sé por qué. ¿Cuándo fue la última vez que te rechazaron? No sé por qué. A ver, déjame hacer un mensaje. En un evento, que me le dijeron a... Le dijeron, no me lleves a esa muchacha. Pero no querían que me llevaran a mí. ¿Por qué? Pues no sé. No sé, nunca sé por qué. Pues no me acuerdo que día me rechazaron, pero... Va a regresar. Fue hace poquito. Tú. Pues yo creo que... Cuando recién entré a la prepa, me sentí algo rechazado por ciertas personas. Perdón. Yo, la última vez que me rechazaron fue... El miércoles. Y pues, este ha sido mi primer video. Espero y les guste. Somos chidos. Porque, la verdad... No manchen. Está dura la cuarentena. Y pues, por eso. Pero igual, este... Si les gustó, igual, díganle a sus amigos que se suscriban. Y cualquier cosa que quieran que hagamos. Y que les gustaría ver. Así que, ¿qué les gustaría ver? Este, ya tenemos otro... Otro... Bueno, el próximo video va a ser un reto entre nosotros. Así que, espérenlo el próximo viernes. ¡Sas! ¡Yes, yes! Nos vemos. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.